¡Muchas gracias! Y todas las caras que veo son de mucha felicidad. Así es, Luzan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También igual que Grappa y que Moca, súper emocionados porque este teatro nos ha albergado a muchos actores y a muchas actrices y verlo así renovado es una emoción y una celebración para todas y para todos y nosotros como imaginario colectivo estar aquí, ser parte de este hito de historia también nos encanta, nos emociona mucho. Así es, como te digo, me encanta tu Instagram, tus stories, las publicaciones que haces de cómo los chicos están de una manera u otra improvisando, el tenerlos activos, los veo, los veo, me encanta. Yo por ahí no sé si algún día puedo hacer todo lo de una, porfa. Pero por favor, todo el mundo tiene que llevar impro, de hecho, las obras son textos y son ensayadas, pero la impro y el juego va a ser siempre la plataforma para crear nuestras historias, para entrar a la escena, porque si los actores no estamos jugando en nuestra temporada, nos aburrimos, entonces el juego tiene que ser fundamental para que la audiencia también la pase bomba. Eso se ve, se nota realmente que se divierten. Moca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en un teatro, en la programación de un teatro que tiene obras increíbles. Nosotros vamos a estar a final del año, entonces espero, creemos que nuestro trabajo va a coronar ese cierre, ¿no? Entonces estamos, toda la temporada, todas las temporadas son increíbles, todos los actores están muy bien, los directores, los dramaturgos y dramaturgas, está increíble, está súper chévere y nos han tratado súper bien. ¿Cómo nos acerca la historia de esta obra? Es la historia de una chica que decide suicidarse, y es la historia de esta madre que intenta, por todos los medios que puede, conoce, desconoce o descubre, intentar que no lo haga, con toda una serie, un entramado de relaciones que están sosteniendo este vínculo. Realmente hacer este tipo de historias, ¿cómo es para ustedes? Increíble, porque además que el texto y el título de la obra, que es La trágica agonía de un pájaro azul, es un título que ya genera curiosidad, ¿no? Y además es un texto que es de una dramaturga chilena, y que en Chile ha tenido un éxito rotundo, entonces, no solamente por el éxito, sino porque también la historia, a los que somos parte, a las que somos parte de la obra, nos mueve un montón. Es súper chévere, porque también, nosotros decimos, ¿no? Es de un suicidio, una madre, que no la gente dice, uy, no, yo no voy a ver suicidio para nada muy denso. Pero en realidad, el texto, como Grappa también ha ido mencionando en nuestra conferencia de día, es un texto que está tratado mucho también con humor, con absurdo, Entonces, hay que reírnos también un poco de las tragedias y también de las miserias, ¿no? De uno y de una. Entonces, por favor, mi reina, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Hola a todos los amigos de Premium Perú TV, los invito a que vengan a ver La Trágica Agonía de Un Pájaro Azul, que va a estar acá en noviembre y diciembre de este año en el Teatro Julieta. Estamos Grappa y hoy un elenco grande de actrices increíbles, lo dirige el gran Dusanfum, y lo produce Imaginario Colectivo. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!